muerto de hambre bueno entonces nos pueden seguir estamos saliendo en facebook a través del face radio fides tarija para que nos pueda ver además ya tenemos cámaras dentro de la institución así que por favor nos pueden seguir a través del face en el face estamos radio fides tarija el profesor está con su camisita bordada con su cajita con su enque profe tiene por ahí una copita picaresca para que empecemos y no se olvide de más lejitos por ahí la cajita esta cajita está con par de 15 años una chica de 15 años apenas la tocas ya quiere sonar no como esas cajas como viejas ay profe bueno está como campanita campanita pero profe váyase como hace así como hace rato para que cante una copita va a salir su voz exactamente ahora profe para que me casaría el diablo el diablo me entraría para que me casaría para que me casaría el diablo me entraría y la puerta de la iglesia porque no me volvería de la puerta de la iglesia porque no me volvería otra azul para esos que viven lejos lejos de la ciudad escapando del ruido dice que lindo vivo en el campo tan lejos de la ciudad no escucho ruidos de autos ni a mi suegra no escucho ruidos de autos ni a mi suegra no escucho ruidos de autos que pueden venir justamente a interpretarlas acá en la radio esa nueva copita no profe estamos aprendiendo también es solamente seguir la melodía seguir la letra profe realmente hay coplas que se pueden acomodar que se pueden hacer arreglos hay unas coplas realmente que son las picarescas como son las de conquista las de cantar para la pareja de amor enamoran realmente hay protestas para que se vaya ahora hay para hacer harta coplas para los políticos va a estar lindo claro ya no se puede de donde salió ese burro de donde salió ese burro ya no se que voy a decir no hay mas mucha ofensa al burro el burro el burro por lo menos sirve sirve vos lo dices al burro te hace caso pero estos no hacen caso además de burros un tensei nada nada no entiendes este burro cruza con llamas que sera pero ya 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 esta de buen tamaño y para que vamos a hablar para mañana hagamos una copla a ver si lo sabe si yo voy a preparar esta noche ah usted es capisimo voy a preparar esta noche como el otro día cuando llevo la janine igual que he hecho la copla para el Rodrigo Paz para el alcalde el año pasado y la canta para la elección de la reina a ver más o menos ponga se apruebe a ver escuchen ya dice soy gallito y nacimiento nadie me puede cambiar soy gallito y nacimiento nadie me puede cambiar no hay gallina que me aguante cuando me pongo a cantar no hay gallina que me aguante cuando me pongo a cantar esa coplita del año pasado y se me hace libro para el alcalde Rodrigo Paz ya y le cante y él me ha dicho cuando no es cuando me pongo a cantar es cuando me pongo a hueviar cuando mete la mano al bolso se va hueviando para por huevo se queda sin calzón así son las coplas picarescas coplas que enamoran gracias a Terruño otra cosa es con Terruño también estamos gracias artesanías la chura tarija ahora atendida por Maribel realiza recuerdos de tarija en cerámica madera y cuero al gusto del cliente le ofrecemos trajes típicos de tarija como ser bellas mantas ponchos fajas sombreros camisas bordadas blusas en diferentes colores y modelos instrumentos típicos de tarija el que si cajas además te ofrece hermosas mochilas de aguayo de cuero joyeritos artesanales y una gran variedad de artesanías artesanías la chura tarija de Maribel espera por usted en su nueva dirección calle corrado entre sucre y general trigo al lado del colegio San Bernardo haga sus pedidos al sesenta veintisiete ochenta y tres cuarenta y uno artesanías la chura tarija profe tenemos ya la premiación para que escuchen nuestros copleros y copleras adelante profe bueno Zulmita tenemos los premios del yambo y coplero dos mil dos mil veinte 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 categorías solistas mujeres tenemos Zulmita el primer premio son mil bolivianos el segundo premio es ochocientos y el tercero quinientos asimismo categorías solistas varones el primer premio son mil bolivianos segundo ochocientos tercero quinientos bueno categoría contrapunto ese es altito ese es realmente patuna del carnaval patuna del carnaval y anda pu** hecho el bueno con plata ajena domingo lunes y martes le vas a sobrar todavía para miedo de ser para tentación para la de sobras como hay un macho para gastar en categoría contrapunto tenemos mil setecientos bolivianos primer lugar segundo lugar tenemos mil bolivianos y tercer lugar setecientos bolivianos esos premios hay que no hay que olvidarse esos premios el gobierno municipal de Tariha realmente es como te dije es una tradición tarijeña, esto que Radio Fides empezó, ahora se ha hecho una tradición, ya no es un concurso es una tradición más en Tariha quiero recalcar antes que tengo a mi pareja que está de cumpleaños hoy día que está de cumpleaños hoy día cumpliendo caja y erque Caja y erque día y noche, como eso, los vermejeños, ¿no? Caña de día, caña de día, yo aquí, caja y erque. Como dice la caja, calentón, 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 ¿viso? Y el erquecito, quiero verte echada, quiero verte echada. Y el bombo por atrás, te rompo el... Te rompo el cajón. Bueno, quiero mandarle a mi pareja un... Ojalá que no haya hecho lo último a su mujer. No, está, está, que la pase bonito, al lado de los dos nenitas que están en la casa. A los de sus hijos, iba a decir, a los de mis hijos, y acá es vosotros, ¿usted también? Yo he hecho, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Y le mando un saludo, que la pase... Deben ser reforzados como usted, ¿lí? Claro, ojalá sea, porque todo mi sangre es buena, su neta. Ah, además sus hijos son bellos, son, saben de forma... El folclore, son bien. ¿Este ya debe saber tocar el erquecito todavía? Todavía toca el bombo, canta todo. Ah, qué chulo. ¿Cómo se llama la esposa? Se llama Daniela. Ah, Danielita. Daniela Morales. Daniela Morales. Los Morales, estaría, no, de los Morales, ya, ya. Ya. ¿Qué le parece a su esposa hoy día? Bueno, que la pase bonito, hijita. Aquí, este, ya, de fiesta, hermano. Un saludo muy grande, llegando a la casa, ya verás. Yo, por poco, le digo, ponmelo para que la mujer está en la radio. Hijita, aquí estoy, no penséis mal. Aquí estoy con la Azulita, trabajando. No estés pensando que estoy con la, con la llanta de auxilio. No, ni llanta de auxilio, ni nada, Azul, man. Soy un hombre que no necesita llantas. Ajá. ¿Ya? Ya, y, realmente, Danielita, pasala bien. Y cuando llegue, lo vamos a pasar mejor todavía. Felicidades. Un buen churrasquito. Entonces, para Danielita, le voy a mandar un terruño a Aranjuez. Otra cosa es festejar con terruño, profe, ya. Sí, sí, otra cosa, Azulita, con Aranjuez. Vamos a estar espectáculamente para carnaval. Rebalzando el llamboy coplero, puro Aranjuez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? Vengo a escribirme. ¿Cómo? Vengo a escribirme para... Sí, va a cantar, va a cantar. Pero esto, para mí, es más chala la que tengo. ¿Totas un cajón? ¿Totas un cajón? Ya puede ser, puede ser, pues. Ya. Bájale un poquito, profe, un poquito, vale. Ahí sí, tú lees. Ustedes van a hacer un poquito más, ahí sí, tú, póngase. Eso. Ahí, arriba. ¿Qué esperas, por favor? Profe, querido, ya tenemos al primer participante. Le invitamos a que nos dé su nombre completo, de qué comunidad viene. Señor, adelante, acérquese al micrófono. Muy buenas tardes. Me llamo Rafael Targa de Segovia. Vengo representando, representando al churo, churo, ¿qué se llama? Junacazud. 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 La tierra de los copleros, me llamo Rafael Targa de Segovia. Bienvenidos, Rafael Targa. Adelante. Cuando muere este chapaco, si este año no ha de lo ver. Cuando muere este chapaco, si este año no ha de lo ver. Se han de secar los virgentes, los ríos no han de correr. ¡Aplausos! Se han de secar los virgentes, los ríos no han de correr. Por aquella banda, por aquel rosal. Por ahí se fue mi virgita y no la puedo alcanzar. Por ahí se fue mi virgita y no la puedo alcanzar. Segovia traigo mi nombre, nombre que no se ha de perder. Aunque le eche el río abajo, sobre la espuma hay volver. Aunque le eche el río abajo, sobre la espuma hay volver. Gracias. Un aplauso, por favor, entonces, para don Rafael Targa de Segovia. Él viene de Junacas Sur. Es el primero que abre el llamuy coplero. Linda la voz. Así que esté atento, por favor. Muchísimas gracias. Ahí estaba don Rafael Targa de Segovia, de Junacas Sur. Gracias, que le vaya lindo. Profe, así tiene que venir la gente tempranito a cantar, ¿verdad? Tempranito, tempranito. Que vengan, así hacen espuma, como dice él, sobre la espuma y volver. Como la dice la copla. Vengan temprano a participar. Y cantarán más coplas. No va a ser como... Si vienen a último, van a cantar media copla. No se va a disfrutar bien. Y tampoco se puede calificar tan bien, pero la voz es lo que vale, ¿no? La voz, las letras. Hoy el señor canta unas muy bonitas coplas. Y esperamos que vengan más. Hoy le esperamos hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde estamos, ¿no? Con el llamuy. Claro, cuando hay gente, claro, nos quedamos más, incluso hasta las 5. Mientras, según vayan llegando, nosotros vamos presentando. Él fue el primer coplero en abrir el llamuy. Hoy la gente puede llegar. Tiene que llegar a partir de las 4 de la tarde. Hasta las 5 hacemos. Pero si hay gente, nos quedamos. Incluso a veces se suspenderá el... La linterna. Ahora es dilo en fides. Ya no hay linterna. Ya no hay la sala. Acabó las pilas. Ya se han... Eso más se han acabado, ¿eh? Eso más se han acabado. Ya se han gastado. Ahora de su día va a entrar dilo en fides. Va a estar interesante a las 6 de la tarde. Entonces, profe, gracias a Terruño Aranjuez. Y estamos, gracias a Artesanías La Chura Tarija. Junto a ustedes, compartiendo el Yambú y Coplero 2020. ¡Venga hasta nuestra emisora! ¡Venga con su copla! ¡Venga a cantar! El Sosita toca bien al Erke. El Sosita toca bien. ¿Quién? El Secretario. ¿Tocca el Erke? Toca al Erke. Ah, sí. El flaquito. Ah, sí. Toca bien. ¿Quién está? Estaba chupón, señor, ¿no? Ah, no está, está bien. ¿Cuánto le colocas? Por ahí, pues le falta un poco. Están los 6, pero... Sí, sí. Hay hartos seguidores. ¿Cómo? Sí, hay hartos seguidores. ¿Sí? ¿Hay hartos? Hay, ¿qué dice? De internet. Ah, ¿qué dice? Así vamos a poner, ¿eh? Ahora va a dar la premiación otra vez. Ya. No, 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 no. Ahora, ¿será el carabal lluvioso? No creo, ¿no? No creo. Ahí está. La una es que te he querido, la una es que te he querido, la otra es que ya te olvide. La una es que te he querido, la una es que te he querido, la otra es que te he querido, la otra es que te he querido, la otra es que te he querido. Estoy mirando desde Argentina, dice. Sí, genial, la copla que empezó, dice. Ah, ya. ¿Se puede ver aquí? Sí, seguramente. Ah, ya. Profesor, le puedo echar una copita cortita y una tocadita más. Mucha. ¿Qué podía cantar? Dando penas y alegrías Hasta que al final termina Va a saludar a la gente de Argentina que está viendo a través de Facebook. Dando penas y alegrías Hasta que al final termina Dando penas y alegrías Muchísimas gracias a la gente hermosa que nos ve en el mundo En Buenos Aires, en Jujuy, en Argentina Estamos a través del Face Gracias a mi compañero Daniel León De esta nueva tecnología Él está acá en la radio Filmando y sacando Con las cámaras al aire Lo que es el Yambú y Coplero 2020 Profe, una vez más Invitar a la gente para que venga a participar Del Yambú y Coplero Esta nueva versión En este nuevo año, profe Bueno, Zulmita Invitamos que vengan a participar De Yambú y Coplero Que los premios están buenos Como todos los años Tenemos la categoría solista mujeres Son mil bolivianos Primer premio Segundo premio son 800 bolivianos Tercer premio son 500 bolivianos Categoría solistas varones El primer premio tenemos mil bolivianos Segundo 800 bolivianos Y tercer 500 bolivianos Categoría contrapuntos Tenemos el primer premio Son mil 700 bolivianos Y el segundo premio Son mil bolivianos Y el tercer premio Son 700 bolivianos Zulma Y invitamos a la gente Que venga a participar A, digamos A querer conquistar estos Estos dineritos Que hacen mucha falta Justamente como dice Zulma Para tunar el carnaval No, Zulmita Y así mismo Que vengan para los contrapuntos Cuando se preparen Tienen tiempo suficiente Para preparar el contrapunto Tanto el picaresco Como el contrapunto De conquista De amor Todos esos contrapuntos Pueden prepararse Zulmita Por favor Muchas gracias Hay mucha gente conectada Al Face Muchas gracias Jaime Chávez Muchas gracias Lizeth Flores Y cuánta gente Que va Entrando al Face Estamos transmitiendo En directo El Yambuy Coplero 2020 Estos son los premios En efectivo Que usted podrá ganar Platita en mano Los finalistas Que vayan a entrar Se les paga inmediatamente Profe Terminando el concurso De los copleros Los contrapuntos Se les da en efectivo Delante de todo el público Zulmita Donde realmente No pueden desconfiar En nada El dinerito Se les da A cada participante Que haber participado Y haber ganado ¿No Zulmita? Y entonces Tenemos los premios Y entonces Para que vengan Seguir participando Invitamos a las comunidades A los barrios periféricos A gente que realmente Que no cantan lindo Y tienen miedo A personarse a las radios Vengan No tengan miedo Que las radios Están abiertas Para todos Para que los participantes Vengan Todos los días A partir de las 4 De la tarde Hasta las 5 De la tarde Si hay más participantes Se alarga el programa Jambuico